¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo queremos llevarte a casa. ¡Mi casa es Sparta! ¡Hermana, que vea qué hace Sparta con los traidores! ¡No luches! ¡No luches! ¡Toma, tonta! ¡Toma, tonta! ¡Haremos las cosas a mi modo! ¡Reinos un poco! ¡No luches! ¡No luches! ¡Te enseñaré como se hace! ¡Ach! ¡Nos luches! ¡Espera, soy Sparta en la esquina! ¡No luches! ¡No luches! ¡No luches! ¡No luches! ¡No luches! ¡Ach! ¡Ay, espera! ¡A la hermana! Como eres, renegado ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Por muy fuerte que seas, lo dirás como cualquier otro mortal! ¡Ven! Que guapa te voy a dejar Deja que te regresa narita Que hombre así Mi brazo Jugarás por ello Venga hermana Juntas debatemos A los chuchos 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 Vamos A los chuchos A los chuchos A los chuchos Hacemos el favor Wow A los chuchos 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 No tiene sentido Mantenlo conmigo Debe morir Entregaré este mortal a... No torraré el ést. ¡Gracias! No tiene sentido mantenerlo conmigo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Basta! Otra más Es la hora, Gratoss Regresa al lugar que te corresponde Tal vez, si cumples bien con tu misión Incluso acabes en Olimpo un día ¡Nunca volveré a servir a Ares! ¡Jajajaja! Tus métodos no nos sirven, Megara Yo me ocuparé de él ¡Regresarás! ¡Antes muerto! Debería haber hecho esto hace tiempo ¿Orcos? ¿¿Pesa esto a lo que hemos llegado? Esta vez, fracasarás. ¿Qué has hecho, patético mecatrefe? ¡Encontradlos! ¡Nunca llegarás al faro espartano! No alcanzarás los ojos ahora que mis madres saben que vas tras ellos. Este poder me ayudó a huir del Hecatón, Kiro. ¿Y qué te ocurrirá a ti? Si no tienes éxito, mi destino estará igualmente sellado. Alecto ha destruido el único camino que lleva al faro. Antes podría haberte dicho cómo llegar. Pero ahora necesitas una ruta nueva.